Bienvenidos, bienvenidos al canal de El Arconte. Bueno, el día 22, hace un par de días, salió un titular en el Correo de España bastante interesante e importante, e importante. Bueno, el Correo de España, en un artículo de Luis Colecto, titula Según un informe de la CIA, España perderá Ceuta, Melilla y Canarias en el año 2027. Bueno, y el informe existe, es un informe que pone el Correo de España en el artículo y que se puede leer, vosotros podéis ir al artículo. El artículo en concreto se llama Según un informe de la CIA, España perderá Ceuta, Melilla y Canarias en 2027 por Luis Colecto. Y así podéis ir y ver perfectamente, bueno, porque el informe está ahí, ¿no? Y que no se han inventado nada, el informe de la CIA que ha salido. Bueno, Luis Colecto dice que no solo el rey Juan Carlos vendió por 100 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, el Sáhara a Marruecos, que se lo dio Arabia Saudita, vía Arabia Saudita pagó esos 100 millones de pesetas, sino que también vendió, prometió la entrega tanto de Ceuta, de Melilla como Canarias. Bueno, ya sabéis que Juan Carlos de Borbón, para él, pues su trono, digamos que ha sido lo más importante y si es así, y si es así, pues nos encontramos como uno de los grandes traidores a España de la historia. O sea, dejaría a Fernando VII, lo dejaría muy, en fin, muy por debajo, ¿no? Como uno de los grandes traidores a España. Quizá por eso el príncipe no quiere mezclarse, quiere mezclarse con su padre, ¿no? Pues por todo eso y por muchas cosas más que han pasado, que evidentemente no sabemos. Pero, aparte que no quiera mezclarse con su padre, por muy traidor que pueda llegar a ser Juan Carlos de Borbón, a los españoles a España, hay que tener en cuenta que él es un español, no está condenado por nada y que, incluso si estuviera condenado, a nadie se le expulsa de España. Ningún delincuente se le expulsa de España por el hecho de estar condenado, ¿no? O sea, quiere decir, es una irregularidad completamente. Eso no significa que lo corte no quita lo valiente, ¿no? Como se suele decir. Quiere decir, es también una irregularidad que a una persona española se le impida, porque él tiene la nacionalidad española, pues se le impida estar en su país. Y, siendo inocente, culpable, es un medio pensionista. Es una irregularidad por completo. Bueno, en el artículo dice que el acuerdo se llegó entre Juan Carlos I y Marruecos regalando el Sáhara, Ceuta, Merilla y Canarias, principiando el sólido Sainete en 1975 y esto tenía que concluir en el año 2027. Y dice, además, que Marruecos, desde la venta del Sáhara, tenía pillado al rey Juan Carlos, vamos, totalmente, totalmente, lo tenía muy pillado. O sea, que todas estas informaciones, por supuesto, las conocía y evidentemente la usaba contra, oye, que si no hace lo que yo digo, ya sabes que yo saco esta información. Es decir, hemos estado pillados realmente por la inteligencia marroquí y por un traidor, y por un traidor a España. Bueno, también dice que Juan Carlos de Borbón, en el artículo, negoció también dar Lanzarote o Fuerteventura y aguas canarias a Marruecos. Bueno, lo del aguas canarias es un hecho que ya se ha producido. Al entregar el Sáhara, digamos, la traición, la traición del padre la ha perpetuado el hijo, porque durante esta jefatura del Estado hemos entregado, bajo la presidencia de Pedro Sánchez, se ha entregado definitivamente el Sáhara al Marruecos y con ello la agua, que eso también ya se ha dado, la agua de Canarias al entregar el Sáhara, por simplemente, si reconoce la soberanía sobre el Sáhara, reconoce que la agua frente a Canarias son marroquíes. Eso está claro, por las leyes internacionales. Entonces, es otro hecho que se ha producido. El hecho que no se ha producido, desde luego, es la entrega de Ceuta de Melilla y las propias Canarias. Una vez entregado Ceuta o Melilla a Marruecos. El citado informe de la CIA, fechado el 6 de noviembre de 1975, jornada de arranque de la Marcha Verde, o casualidad, y zascandileando por allí el sociata Enrique Mújica y por los useños, claro, también Kissinger estaba por allí, tan clave como no, en todos estos últimos acontecimientos. Bueno, el artículo dice que perderemos Ceuta, Melilla y Canarias. Si se analiza con cierta perspectiva el presente, se podría llegar a la conclusión de que el destino geopolítico de la afortunada, con reapertura del turismo marroquí, desde Agadir, quiere decir, todo lo pone entre comillas, como un poquito con ironía, que quiere decir que se está dejando entrar miles y miles y miles de marroquíes, de forma ilegal, a través de la inmigración ilegal, que muchos de ellos pues eran soldados o agentes, vamos, seguro, del servicio de inteligencia marroquí. Bueno, también, desagregando el lucrativo negocio pesquero y portuario del norte de Mauritania, estaría ya absolutamente decidido, porque su economía no dejaría de ser más que un satélite de la marroquí desde ese señalado 2027, año del inicio de las operaciones del puerto Dhaka Atlantik, otra casualidad, puerto, por cierto, fidedigno calco del puerto de Tangier, curioso. Dice, en la operación acordada por la CIA, que llevaba colonizando España desde los años 50, no solamente se pactó el abandono del Saha Occidental por parte de España, sino la cesión con el tiempo de Ceuta y Melilla. Esta expansión del Reino a la Huita, en consonancia sobre todo con Estados Unidos, fue y será sobre todo, y en la última instancia, a costa del sacrificio de las Islas Canarias. Mapa estratégico geopolítico mediante diseñado con bastante anterioridad, como dijimos más arriba, en los mismísimos albores de la transición. O sea, ya una vez Franco, pues estaba, en fin, más para allá que para acá, como se suele decir. Dice, sin esta operación en la que se produjo un intercambio de intereses políticos internacionales, en plena década de los años 70, con Franco todavía razonablemente sano y sobre todo, plenamente consciente, bueno, en los años 70, plenamente consciente, no sé qué decir, en aquella época ya había perdido la cabeza, es un detalle que a lo mejor a Luis Coleto no se lo había pasado. Franco ya era sustituido por un doble, al final tenía el Feinmer, quiere decir, o Demencia Senin, como queráis llamarlo. Hubiese sido prácticamente imposible que la caza de Juan Carlos hubiese alcanzado el trono de España, y consecuentemente se hubiera implantado el cleptocrático y rolluelero régimen del 78, ¿no? Aquí hay una referencia al expediente rolluela. Bueno, pues este es el artículo de la tribuna de España en la que acusa directamente a Juan Carlos de Borbón de traición, de reacción a la nación y de negociar no solo la entrega del Sáhara, sino también de Ceuta de Mililla y las Canarias y que esa entrega tendría que estar ya concluida para el año 2027. Por cierto, que nos queda muy poco. Quien quiera saber más sobre este tema, pues, solo tiene que irse al correo de España. Por otra parte, recordad que durante la Marcha Verde la primera bandera que encabezaba la Marcha Marroquí era la de Estados Unidos. Era la de Estados Unidos. Todo fue un pacto, todo fue un pacto con Estados Unidos simple y llanamente para que Estados Unidos repartirse lo que queda de España. Pero eso, fijaos, primero fueron las Filipinas y Puerto Rico y ahora nunca, nunca, nunca ha sido tan mal pagada una nación porque recordad que España participó en la guerra de la independencia norteamericana de una forma decisiva auténticamente. Ahí sí que podemos decir que Estados Unidos no ha hecho más que devolvernos el bien que se le hizo con mal, con mal. Nunca una nación fue tan desagradecida, ¿no? Primero Puerto Rico y las Filipinas con el tema del Maine que fue un autoatentado y ahora el tema del Sáhara donde evidentemente la 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 riqueza del Sáhara pues imagino que la mitad o más de la mitad se la llevará Estados Unidos. Quiere decir que ahí implantarán sus bases los Estados Unidos y madre mía para echarlo de ahí lo que te rondaré moreno. O sea, no saben bien lo que le espera a Marruecos. Y esto es lo que hay para esto hemos quedado y aquí en el canal del Arconte que os lo he contado. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!